Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros presentan La leyenda de la Llorona Leyenda infantil mexicana Hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer ¡Ay mis hijos! ¿Qué será de ellos? decía una voz perturbadora Mientras se escuchaba a la mujer misteriosa, los tenebrosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas a base de lodo y piedra Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes Los rumores decían que se trataba de La Llorona Una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y aspecto fantasmagórico Que flotaba en el aire, con un velo para cubrir su horripilante rostro Lentamente vagaba por la ciudad, entre calles y plazas Y quien llegó a ser testigo de su presencia, dice que al gritar ¡Ay mis hijos! Agitaba sus largos brazos, de manera angustiosa Para después desaparecer en el aire, y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad Con sus quejidos y gritos Mientras La Llorona recorría las plazas, lloraba desesperada Después de un tiempo, se dirigía al río Hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche Y así, terminar disolviéndose entre las aguas Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México Y tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes Pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos Algunas personas dicen que la mujer tenía un enamorado Con el cual, nunca había podido casarse Gracias a que la muerte, la había sorprendido inesperadamente Al morir, el hombre se quedó solo y triste Y descuidó a tal punto a sus tres hijos Que los pobrecitos se quedaron huérfanos Sin que nadie les ayudara A causa de esto, la mujer regresaba del más allá Para cuidar de sus hijos Los buscaba desesperadamente A través de gritos y lamentos Otra versión cuenta Que hace mucho, vivía una madre junto con sus tres hijos El padre de los niños Los había abandonado hace mucho tiempo Hasta que un día Aquel hombre regresó El hombre volvió cuando los pequeños Se encontraban solos en casa Y cuando la madre regresó a su hogar Buscó a sus niños Pero no los encontró Ni a ellos Ni al hombre Salió y buscó por el pueblo Llorando y gritando los nombres De sus niños Sin poder encontrarlos Con el pasar de los años Su búsqueda continuó Pero no tuvo éxito alguno Y tras tanto esfuerzo La mujer falleció de tristeza Desde entonces Su espíritu errante Vaga todas las noches Buscando a sus hijos Llorando y lamentando Por los alrededores De los pueblos Esta Es la leyenda de la Llorona Una leyenda infantil Mexicana Hasta la próxima Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Faro Indios Verdes Twitter Arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Capital Cultural de América y El El eins Gracias por ver el video.